que divide la lealtad a un partido político y por el otro lado también las aspiraciones personales, tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con que no haya un espacio para poderse desarrollar o para poder acceder a una candidatura que le puede corresponder por la cantidad de personas que la pueden apoyar, 816 mil firmas que se necesitan recaudar, ¿cómo se hace? Esta es la segunda parte de la entrevista con Margarita Zavala. Si Felipe llegó a ser presidente o no, eso es una cuestión que tiene que ver con Felipe, me queda muy claro, pero creo que tú tienes tu propia carrera como abogada, que tú tuviste tu propia historia como alumno de la libre derecha, que además tus maestros dicen que eras mejor alumna que Felipe, eso también lo dicen, lo tengo que decir, lo digo claramente. ¿Alguna vez antes de que Felipe llegara a ser presidente, tú pensaste en ser presidente de México? Yo nunca fui exactamente de cargo, sino de vocación, entonces realmente busqué el servicio a mi país, ahora la coyuntura y los momentos te van pidiendo, yo fue lo que fui respondiendo, por eso digo, fueron 33 años en los que serví, digamos, con lealtad, con cariño, con amor a la patria y son de los 33 años que me despido, pero me traigo, por supuesto, los valores, el espíritu. ¿Tu salida del PAN beneficia a Andrés Manuel López Obrador? Lo que beneficia a López Obrador es la indefinición que trae el PAN, es las inconsistencias que trae de Acción Nacional y a él lo que le ha beneficiado es precisamente el que ya estaba en la boleta. Por supuesto que no le conviene que yo esté, porque le conozco y le va. ¿Habló bonito de ti? No, es un misógeno, tiene que aprender a hablarme por mi nombre como tiene que hablarle a las mujeres por nuestro nombre. Bueno, tienes razón. La garita se va a dar. Sí, tienes toda la razón. En ningún momento serías capaz de ayudarlo, de unirte, de ser parte de su causa. Es que ¿qué representa López Obrador? Representa el pasado. Claro que vamos a decidir sobre eso. Esa es la encrucicada que tiene el país. Eso es lo que no puede detener ni un partido político ni un frente, es que tiene que decidir México y tiene que decidir por el futuro. Y ahí está mi visión. Ahora, ¿qué futuro? Un futuro de honestidad, de honestidad pública. Un futuro de desarrollo integral, donde no haya estos desequilibrios. Un futuro de libertades económicas, de libertades políticas y donde dejemos atrás de una vez por toda la corrupción y donde haya un ambiente de seguridad y de justicia que nos permita crecer a todos. ¿Qué pasa con México si gana López Obrador, Margarita? Es el pasado. Y yo sí se los digo. Es un traje viejo, un traje chico, que ya no nos queda, que no nos quedó nunca, pero que no nos queda ahora. Por lo que tiene que ser México, que es el gran país que todos queremos, es que esa sociedad civil organizada, que actuó, que participó hace tres semanas en los sismos y que todos lo vimos, esa es la que sabemos todos que se merece un futuro por delante. Y futuro tiene que ver, sí con innovación, con tecnología, pero también con honestidad, con valentía en la toma de decisiones, con seguridad, con gobiernos que realmente sean valientes frente a la sociedad y una sociedad que participe. En el PRI, José Antonio Meade, en la eventual posibilidad de que él fuera el candidato del PRI, ¿qué harías? Mira, todos los del gabinete actual, pues representan ese PRI de la corrupción, de los socavones, del... Pero trabajó con el PAN. Pero ¿qué es lo que representan? Todos, todos los que están en ese gabinete, representan ellos. Ahora, yo no me voy a referir uno por uno hasta que no los haga candidato. Pero sí te digo claramente que ese es el PRI que la verdad no nos permite crecer. Ahora, de los independientes, ¿qué podemos hablar de los independientes? ¿Qué hablamos de los que ya están registrados o son candidatos? Ahí lo importante que tenemos que hacer todos es no agruparlos, sino hablar precisamente de la propuesta que nosotros traemos y yo en eso me voy a enfocar, no en hacer contrastes. Ya habrá momentos para los contrastes, ya habrá momentos. Son muchos chiquitos, ¿no? O sea, no están quitándole la atención y los votos a quien verdaderamente sí tiene posibilidades. ¿Por qué andan ahí moviendo el panero? Son decisiones que se tomarán después. Pero yo estoy convencida que lo que le conviene a un país son alternativas. Alternativas para decidir en un gran momento como el que está viviendo México. Ahora, dentro de lo que he entendido entonces, tú vas a estar en la boleta. Con partido, sin partido, con aliados o sin aliados, pero tu nombre, Margarita Zavala. Estaré en la boleta. Punto. Estaré en la boleta. Eso lo dije desde un principio. Te lo preguntaron ya varias veces. Todo por ser... Hace dos años, de hecho. Hice todo, todo por ser la banderada del pan. Hice todo por sostenerme en Acción Nacional. Lo que pasa es que ahí solo hay que convencer a una persona. A nadie más. Roberto Gil Suárez, Ernesto Cordero, gente que siempre ha estado muy identificado. A nadie le pido la renuncia. Y al contrario, como yo dije, voy con toda gratitud. El pan no me debe nada. Al contrario, yo le debo mucho al pan. Estoy totalmente agradecida. Las circunstancias y las razones de fondo que yo encontré en Acción Nacional en estos momentos cambiaron. Ya lo dije. Ya dije por qué. Ahora, pues, al anuncio que es México, que es la razón por la que yo estaba. Margarita Zavala, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Francisco. Te lo agradezco. Gracias. Gracias. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.